¿Qué es la Semana de la Ciencia y la Innovación en Canaria? ¿Qué es la Semana de la Ciencia y la Innovación en Canaria? Estamos participando en la miniferia de la Semana de la Ciencia e Innovación en Canaria, haciendo pequeños talleres en los cuales estamos involucrados varios grupos de investigación que pertenecen. Entre ellos estamos haciendo la elaboración de perfumes, también el taller de Jugando con la Luz y sobre todo tenemos la exposición de suelos sanos para una vida sana, que es importante este año debido a que está declarado el año 2015 como el año internacional de los suelos. Lo que intentamos desde el centro es intentar motivar al alumnado y que sienta interés por la ciencia, y si movemos algún tipo de conciencia en ellos y que termine estudios superiores relacionados con la ciencia, pues bienvenido sea. Me pareció súper bien porque es súper divertido aprender cosas del pasado y de todos los animales que habían antes en la tierra y todo lo que ha pasado antes de estar nosotros aquí. Jueves 19 empezamos en Santa Cruz de Tenerife en el Auditorio de Tenerife hasta el sábado día 21. Van a pasar concretamente en la edición de Tenerife unos 1.500 niños y niñas alumnados de prácticamente más de 30 centros educativos, pero en total en este mes de noviembre participan del evento casi 4.000 niños y niñas de más de 70 centros educativos.